muy buenas a todos hoy vamos a traer un vídeo algo rapidito que tenía ganas de sacar viendo lo que se dice en foros o en algunas redes es cortito pero sólo para dejar algo claro algo que venía siendo evidente y muchos en la comunidad no acaban de entender como estaréis viendo en el título el nuevo oneplus 8 salió al llegar al mercado la versión básica costando alrededor de 700 euros llegando hasta el 8 pro a los 1000 euros prácticamente viene el flagship killer se ha convertido en un flagship hay muchos fans de la marca oneplus decepcionados o enfadados con este movimiento de la marca bien yo vengo aquí un poco en son de paz para debatir este movimiento de la marca primero de todo tenemos que recordar los orígenes y que solía significar oneplus para todos recordamos que la marca apareció como el móvil revolucionario que a precios muy bajos nos ofrecía especificaciones de los móviles topes de gama de ahí que digan que es el flagship killer con el transcurso de los años los oneplus se han ido haciendo algo más caros cada vez si nos fijamos en el oneplus 3t salió alrededor de los 400 euros el 5 alrededor de los 500 el 6 sobre los 600 el 7 en los 700 y ahora ya llegamos al paréntesis en donde en el oneplus 8 partimos de los 700 euros y llegamos hasta los 1000 euros en su variante más cara bien siempre podemos hacernos con algunos de estos mencionados por algo menos pero hablo de los precios de referencia según oneplus ya que yo también he visto oneplus 7t pro por ejemplo a 500 euros en el buy pero estoy hablando de precio de referencia ya venía siendo claro que oneplus estaba aumentando sus precios con el paso de las generaciones y eso porque lo hacen porque oneplus ha sacado un flagship si su identidad consistía en sacar móviles con prestaciones de los flagship pero se diferenciaban por su precio con algún pequeño sacrificio a ver no eran exactamente iguales quizá tenían una cámara algo peor una pantalla algo peor pero tenían prestaciones de dispositivos flash y creo que no es algo tan difícil de comprender no sólo por el desarrollo que están haciendo con la tecnología que incorporan que de por sí ya es cara hay que tener en cuenta que este nuevo oneplus ya se ha puesto al día en cuanto a introducir una muy buena cámara una pantalla e incluso carga rápida a través de la carga inalámbrica y todo este desarrollo realmente cuesta dinero pero realmente el motivo por el que ya se pueden permitir hacer esto es algo que llevan años trabajando y que ya se veía el rumbo de la marca empezó siendo una marca pequeña la cual yo creo que ha establecido uno de los mejores rumbos en cuanto a campañas de publicidad el primer móvil tan sólo lo podías comprar con invitación y eso ya otorgaba exclusividad y para cuando llegó el segundo ya había tantas personas que les habría gustado hacerse con el primero por la exclusividad y no tuvieron esa oportunidad que ya tenían ese público ganado posteriormente con el paso de distintas generaciones como ya mencionado se estaban diferenciando por el precio con la competencia pero al final lo que han conseguido es establecerse perfectamente en el mercado y aliarse con marcas tan grandes como pueden llegar a ser mac claren o incluso tener un representante como robert downey jr o más bien conocido como tony stark una vez ya establecidos en el mercado diferenciados y con sus fans aférrimos ya pueden sacar un flash y para mí ha sido una de las estrategias más sublimes una marca podría aparecer y sacar un flash y invertir algo en publicidad y ver si con suerte vende pero lo que no tiene son fans y no ofrece tanta confianza a sus compradores no puede ofrecer eso si acaba de aparecer en el mercado cuando se ha dedicado cada año a sacar un único dispositivo con alguna variante a través de los años dedicándose completamente a mejorar sus versiones de oxígeno es y android así les dice a sus seguidores que todavía les cuidan a diferencia de otras marcas con un montón de dispositivos a los cuales van abandonando en cuanto a actualizaciones con el paso de los años hay muchas razones por las que no ponen a este precio al nuevo one plus 8 pero la razón principal es que se lo pueden permitir porque se lo han ganado básicamente se han ganado a su gente aparte que voy a comentar otra cosa one plus apareció en un muy buen momento para ser el flash y killer ahora sería prácticamente imposible hacerlo no puede existir una marca que hagan de flash y killer si cada vez los procesadores de los móviles tienen año tras año menos margen de mejora esto quiere decir que de un año a otro no mejoran demasiado lo que provoca que por ejemplo el flagship de samsung del año pasado sea el flash y killer de este año porque estará mucho más barato ya que el nuevo ya ha salido y tiene especificaciones perfectas para quien no quiera pagar tanto por el nuevo s20 por ejemplo si vas al modelo anterior pagarás menos y tendrás el flash y de hace un año que es perfectamente un flagship killer hoy en día esto es lo que hace que para mí la campaña y el establecimiento en el mercado que ha tenido one plus sea magistral y perfecto por decirlo así han viajado en un barco a vela y les ha soplado el viento por la espalda pero es muy difícil que vuelva a pasar algo así y cubrieron un sector en el mercado que hoy día está ya más que cubierto por estos móviles que ya he mencionado los flagship de hace un año y bueno con esto es todo sólo quería hacer mi honesta aparición en las redes para comentar este hecho que a muchos ha podido impactar pero hay otro sector que ya lo venía viendo a venir así que bueno esto es todo por hoy aquí seguiré preparando vídeos para vosotros espero que lo disfrutéis tanto como yo nos vemos este fin de semana que tengo algo preparado especialmente de telefonía móvil también así que están muy atentos dejando un like suscribiros si no lo estáis y recordad aquí tenéis dos vídeos más sobre mi contenido